Por eso vive, por eso goza Ama tanto que hasta los gatos te corran Y te amo por montones Y que llevan desde el cielo corazones Por eso vive, por eso goza Ama tanto que hasta los gatos te corran Y te amo por montones Y que llevan desde el cielo corazones Era raro y particular Siempre me encantó tu forma de pensar Tan solitario